Patrulleros de Autodefensa Civil llegaron hoy al Congreso de la República para exigir su pago y además también denunciar algunos movimientos que van en pro del Partido Oficialista. Los patrulleros de Autodefensa Civil al parecer están divididos. Un grupo de ellos comandados por Felipe Yashón denuncia a Efraín Oliva, coordinador del programa Bosques y Agua para la Concordia, por supuesto mal manejo. Entre ellos, ¿qué se estaría pagando solo a miembros del Partido Patriota? Denunciamos los actos de corrupción desmedido que se está llevando en el proyecto Bosques y Agua para la Concordia. ¿Por qué razones? Imagínense ustedes, se están haciendo transferencias irresponsables del mal manejo que es el coordinador Efraín Oliva Murales, en donde pedimos la inmediata destitución por los malos manejos. Porque solo se está pagando a gente del Partido Oficial. Hay muchos patrulleros o reforestadores que no han recibido ningún pago. Han sembrado arbolitos, han llenado los requisitos y no se les ha pagado. Hay una gran cantidad de reforestadores que les cobraron su segundo pago. Ahorita los pseudo líderes con perfil político están devengando 7 mil, de 6 mil a 7 mil quetzales. Los líderes municipales están devengando de 3 mil a 4 mil, con planillas fantasma. ¿Quién es el responsable? Efraín Oliva Murales. La facción de los EXPAC, quienes denuncian clientelismo político, amenazan con protestas y el presidente no los atiende. Si no hay una audiencia de parte del señor presidente de la República, que se comprometió, el señor presidente del Congreso, a mediar para una audiencia lo más inmediata posible, vamos a ir a medida de hecho a un paro nacional. Porque no es posible que esté un sinvergüenza con los grandes actos de corrupción. El Honorable Congreso nos pruebe un presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 para que tengan acceso a un pago más. Primero, que se le dé el pago a los que nunca han recibido. Y un cuarto, pago general. Sin bandera política, todos hijos o todos entenados.